hola hola mi gente hola hola aquí sentadas es que ya nos cansamos de estar paradas así que decidimos sentarnos un rato a descansar y a chambrear un poco un poquito porque casi no nos gusta al que le gusta no ha venido buenas y nosotras siempre aquí con un nuevo juego de suplar la vejiga vamos a inflarla la inflamos antes del estrejo ahí la inflamos y la pasamos para allá la luna así que estamos siempre después ni nos podemos a querer levantar de aquí ya nos sentamos ya nos va a dar pereza hasta sueños más que quedamos llenísimas sueño acostarme aquí y dormirme un ratito una fiesta de unos 15 minutos ay no usted eso no alcanza eso no alcanza más de chica fresco se siente fresco y bien rico como bastantes palos los árboles dan las fresco la maíz casi no da sol pues así que por eso se siente bien fresco ay ya me imagino como se debe sentir a Natasito esa ya está llena bien helada más en las madrugadas más en las madrugadas más en las madrugadas es más helado si bien heladísimo algún día va a tener que quedar sin niña o no hay que si me quedo si me quedo todos estos días he estado pero heladísimo helado por las noches de las 7 en adelante se pone una si me imagino porque allá donde yo vivo que allá es caliente en las noches se pone ha estado helado imagínese aquí si que de por si a este lado y más con eso si si ya me imagino bien rico está con calcetines la vez pasada todos suéteres me puse el nombre no aguantaba pero así nos gusta ni modo así nos tocó vivir bueno si pero igual yo siento que a mí me gusta me gusta más el frío que el calor si si verdad mil veces mejor pero hay quienes que prefieren mejor el calor y no el frío no para mí lo helado si hay que cuando están esos calores insoportables en la noche si no es con ventilador no puede dormir uno yo igual en mi casa tiene ventilador aunque ahí pude el tiempo todo todo el día pasa encendido no 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 me refiero a no todo el día no todas las noches pues ajá o sea no hay no hay noche que no se encienda porque como allá bien caliente y y así hoy que está bueno y así la verdad que uno no la verdad que uno se acostumbra fíjese porque porque cuando hace temporal en el invierno hace temporal yo igual estoy con el ventilador igual aquí aquí donde nosotros en la casa cuya gran frío para el ventilador es que no sé yo como que me acostumbro a la brisita al ruidito que hace el ventilador no y lo más gracioso va que uno siente frío va a enciender el ventilador y se cobija y se echa todo conmigo creo que eso no sé si solo a nosotros nos pasa pero no yo yo creo que no no solo a nosotros jamás y a algunos de ustedes nos pasa también que si no oímos el ruido del ventilador que está ajá pero a veces también porque hay sacudos o algo y la brisa los espanta y cuando está lloviendo yo si está lloviendo no me gusta gran lodazal en todos lados y la ropa que ni se seca ya mejor prefiero el viento que la lluvia más que cuando la ropa se seca así agarra un mal olor tiene que echarle suavitel por lo menos ni aún así se le siente aquello así el olor bien raro pero bueno seguimos vamos a empezar con el juego aquí la topa vamos a hacer la vamos a inflar que la vamos a inflar aquí y la vamos a llevar para allá 3, 2, 1 ya un otro oscuro que debía que débil estoy la falta de vitamina ya los años le están pasando la factura a la Selena si vieron que cada vez que inflaba una bella hasta la cita si no yo si no hasta 3 hasta coloreado bien ay no aronjo ahí le vamos a avisar bueno y este este es panal de hormigas yo hormigas le veo hormigas ya son están y le tiramos salimos corriendo salimos corriendo si hormigas es que no salió volando ninguna y cuando son avispas no porque no le dio pero se meñó ah si hormigas si no haber parte nos hubieran picado pero que raro un panal de hormigas yo nunca había visto no ni yo pero bueno así estamos después aquí está la costa solo a mí me quieren tengo la sangre pesada a ver pesada pesada ay cruzera a ver hay quienes hay quienes hay quienes que usted los mira y con solo verlos caen mal pero a veces ya tratando como que caen un poquito bien pero a veces ni así o sea es la sangre ya pesada y a veces ay que me cae mal la persona dice bueno sin así por así va si ni modo ajá así como nosotros pensamos así bueno a ver mire y será eso como que vaya digamos un ejemplo usted dice yo le caigo mal será que la otra persona igual no en algunos casos yo creo que sí pero en el botón como que la sangre chocan ajá porque yo ya me he encontrado gente así porque con solo verla y yo digo será que igual yo le caigo de la misma manera pero a ver y hay gente o sea con solo a verla uy hasta lo vuelve a ver aún llama la atención y pues bueno esto ha sido todo pero hoy esperando siempre su apoyo muchísimas bendiciones muchísimos besos nos vemos bye bye bye